Hazte grande rápido. Es el mantra de Amazon.com y su bullicioso fundador Jeff Bezos. Desde el momento en que llegué ahí, tuve la sensación de que solo se trataba de darle más fuerte y más fuerte. El audaz empresario reescribió las reglas del comercio minorista. Realmente había en aquel entonces un sentido de urgencia para ganar terreno en el mundo de Internet. La pregunta era cómo convertir Amazon en una marca. Su estrategia no fue siempre acertada. Incluso después de que Amazon saliera a bolsa, la gente veía las finanzas de esta empresa diciendo, esta no va a lograrlo. Amazon.com fue realmente rentable en diciembre de 1995. Creo que esto duró aproximadamente una hora. Gracias a una serie de iniciativas astutas, Jeff Bezos construyó y reconstruyó Amazon.com. Si haces una pregunta que a Jeff no le parece algo digno de abordar, la respuesta que obtendrás será la risa. Y hay muchas razones para estar felices. En Amazon.com uno puede comprar de todo, desde libros, música, zapatos y ropa, hasta un tanque de batalla o una cabaña tiki. Amazon es el minorista online más exitoso del mundo y sigue dirigido por el mismo hombre que fundó la empresa en 1994, Jeff Bezos. Jeff parecía darse cuenta de que ser el único lugar donde un consumidor puede encontrar y comprar prácticamente cualquier cosa del mercado minorista era una parte fundamental de la estrategia de crecimiento de su empresa. La imagen pública de Jeff Bezos es la de un superhéroe emprendedor. Y no es mentira. Si miras su vida, desde el principio se arriesgó, resolvió problemas y creó miles de millones de dólares en riqueza. Bezos es más cauteloso que su personalidad pública y se negó a participar en este programa. Jeffrey Preston Bezos nació en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero de 1964, hijo de Jackie Geis, estudiante de secundaria de 7 años. Geis se divorció de su padre biológico y se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano e ingeniero petrolero de Exxon. Miguel adoptó a Jeff cuando el otro tenía 4 años. En 1968, Bezos describió su primera experiencia con el ordenador en una entrevista de 2001 con Academy of Achievement. Había una empresa en Houston que había prestado un ordenador Exxon a esta pequeña escuela primaria. Ninguno de los maestros sabía cómo operar esa máquina y nadie lo hizo. Pero venían con él unos cuantos manuales y con algunos amigos nos quedamos después de clase y aprendimos a manejarlo. Cuando era adolescente, Bezos se lanzó en su primera empresa, Seria, un campamento de verano en su casa con énfasis en la ciencia y la literatura. Cinco estudiantes se inscribieron a 150 cada uno. En 1986 se graduó de la Universidad de Princeton. Sobresaliente cum laude, con títulos en ingeniería eléctrica e informática. Nicholas Carlson es editor adjunto de BusinessInsider.com y ha escrito sobre Amazon durante 6 años. Jeff Bezos en realidad fue reclutado en un fondo de cobertura en D.E. Show y no quería trabajar en finanzas, quería más bien programar ordenadores. Pero D.E. Show es una empresa programadora y su fondo de cobertura se basa en algoritmos y el tipo de tecnología que le interesaba a Bezos. Sin embargo, no fue lo que le fascinó. Se encontró con una estadística que le asombró, vio que Internet estaba creciendo a un ritmo del 2,300% anual y simplemente se obsesionó con este número. Al estudiar las 20 principales empresas haciendo pedidos por correo, Bezos vio una oportunidad en el mundo online. Chris Anderson es el ex-editor en jefe de la revista Wired. Podía ver que había este tsunami tecnológico que estaba llegando y que iba a desintermediar, creando nuevos canales de distribución, restableciendo la economía, cambiando la forma en que compramos y vendemos. La pregunta era, ¿en qué enfocarse? La respuesta fue, en los libros. La mercancía para la que no existía un catálogo completo. En julio de 1994, Bezos renunció a su trabajo seguro en Wall Street para perseguir su sueño, crear una de las primeras librerías online del mundo. Sus primeros inversores fueron sus padres, como él mismo dijo en la entrevista con la Academy of Achievement. Y la primera pregunta de mi papá fue, ¿qué es Internet? En fin, no confiaba en esta empresa o este concepto. Estaba haciendo una apuesta por su hijo. En el verano de 1994, Jeff Bezos y su esposa McKenzie se mudaron al estado de Washington con 300,000 dólares de sus padres. La empresaria experta en tecnología, Esther Dyson, es presidenta de la empresa inversora Adventures Holdings. Mucha gente deja a Wall Street para intentar lanzar nuevas empresas, pero Jeff no era como todo el mundo. Tenía una buena experiencia en el mundo de negocios y de Wall Street y estaba por crear algo increíble. Bezos y su esposa se establecieron en Baylor View, Washington, y contrataron a dos programadores para escribir el código. Bezos relató la historia en un discurso en Lake Forest College en 1998. Encontramos una casa que podría servir como el primer negocio. Tenía un garage, así que parecía cumplir con los requisitos y miras cuántas empresas nacen en el garage. Ese era un garage convertido y cerrado, pero como no estaba sonorizado, me valía. En cualquier caso, no era una oficina de lujo. Llamó la empresa Amazon por el aparente interminable río sudamericano con sus innumerables afluentes. El 16 de julio de 1995, Amazon.com abrió sus puertas virtuales al público. James Marcus era el empleado número 55. Marcus fue contratado para escribir reseñas de libros para la página web, pero no era más que una lista de títulos. Cuando revisé su página para ver si este era un lugar donde me gustaría trabajar, descubrí que era bastante rudimentario. Había una portada con una mezcla de libros, pero lo que más me llamó la atención fue que había un catálogo enorme de cientos de miles de libros, solo que sin contenido. El incipiente Amazon.com no tenía presupuesto para la publicidad. Las ventas iniciales se generaron únicamente de boca en boca. Heath Terry es director general de Goldman Sachs. Había muchas cosas que diferenciaban Amazon desde el principio. No estaban en Silicon Valley, sino en Seattle. No estaban interesados en crear una burbuja publicando comunicados de prensa todos los días. La página se puso de moda. En un mes, los libros se habían vendido a clientes en los 50 estados y otros 45 países. Lo que era diferente en Amazon fue que Jeff lo manejaba bien. Era un tipo bien organizado, entendía la distribución y cómo hacer que la gente compre. Simplemente hizo las cosas con mucha atención al detalle. El objetivo de Bezos para hacer crecer la empresa se podría resumir en unas pocas palabras. Hazte grande rápido. Era tanto como un mantra como una decisión estratégica por parte de Jeff. Todo tenía que avanzar a toda pastilla. Todo el crecimiento tenía que hacer toda prisa. Eric Best fue gerente de desarrollo comercial de Amazon en 1999 a 2001. Realmente había una sensación de urgencia en torno a la captura de cuota de mercado de comercio electrónico. Este acaparamiento de tierras en Internet que estaba teniendo lugar. Cómo establecemos la marca Amazon y hacemos crecer el negocio en general a expensas de los competidores y dentro de un periodo de tiempo muy limitado. La estrategia valió la pena. Y tanto. A finales de 1996, la empresa alcanzó los 15,7 millones de dólares en ventas. Las ganancias se vieron impulsadas por la capacidad de Amazon de ofrecer compras libres de impuestos a la mayoría de los consumidores online. Lo que nos hace diferente es la amplia selección de conveniencia. Entregamos directamente a tu casa. Y también el hecho de que somos la tienda de descuento más grande del mundo. Descontamos más de 300,000 títulos la mayoría de bestsellers. Eso es el doble de lo que ofrece la librería física más grande. Pero los primeros inversores estaban frustrados. El aumento de las ventas se produjo sin ganancias, mientras que Amazon gastó millones en el desarrollo de software y la expansión de su negocio. La empresa asumió muchos riesgos durante esos primeros días. Creo que hubo mucha especulación sobre si eso era lo correcto o no. Ahora es fácil mirar hacia atrás y decir, por supuesto que Amazon necesitaba ese capital. Y necesitaba invertir al ritmo que lo hizo para lograr la escala que tiene ahora. Eso no siempre estuvo claro desde el primer día. Lo que sí estaba claro era que Bezos era imparable. Mantuvo el ritmo y consiguió que Amazon saliera a la bolsa. La idea era que no podía dormirse en los laureles ni por un momento y que solo tenía que seguir innovando sin parar, manteniéndose por delante de la competencia a todo rato y no permitirse ni un segundo de complacencia. El 15 de mayo de 1997, las acciones comenzaron a cotizar en el mercado de valores, Nasdaq, a 29,25 por acción, casi 12 dólares más que el precio de oferta. El día de la salida a bolsa fue un gran problema. Había fiestas por toda la empresa. Jeff se dirigió a nosotros por altavoz desde Nueva York. Creo que nos estaba diciendo por teléfono que habíamos hecho historia. Todos habéis hecho historia, historia hoy. Fue algo muy emocionante. Pero a pesar de la OPI bien recibida, los analistas ofrecían una evaluación severa de la empresa. Tim O'Reilly es fundador y director ejecutivo de O'Reilly Media. La mayoría de la gente recuerda las historias de negocios en las que Amazon iba a hacer un brindis. La gente estaba examinando sus finanzas. Decían que la empresa nunca sería rentable. Había muchos detractores. Los ingenieros de la compañía trabajaron arduamente para actualizar la página, introduciendo funcionalidades tales como compras con un solo clic. A finales de 1997, el valor de las acciones de Amazon casi se triplicó. Jeff nos avisaba de no prestar atención al precio de las acciones. Estaba muy seguro de que a la larga subirían, pero sentía que era muy peligroso mirarlo a corto plazo. Amazon continuó su frenética expansión, contrató a más de 7,000 empleados y reforzó su oferta de productos. Hemos escuchado hablar de prácticamente todo lo que se pudiera vender, comestibles, servicios médicos, tarifas móvil y móviles en sí, revistas hasta llegar a productos de ferretería, mangueras y juguetes. El catálogo de productos ampliado y las ventas de alto volumen valieron la pena tanto para Amazon como para Bezos. El 20 de diciembre de 1999 fue elegido Persona del Año por la revista Time. Esto le hizo llorar a mi mamá. Los padres siempre están orgullosos de sus hijos. Fue algo genial. ¿Fue esa la legitimación definitiva de su sueño de conquistar el mundo a través del comercio electrónico? Si abres la revista verás a Jeff vestido de Indiana Jones columpiándose en una enredadera. En cierto modo se convirtió en un héroe popular. Era como tener un personaje de cuento de hadas en la oficina de al lado. Paul Bunyan estaba en la cima de sus capacidades, pero un desastre estaba a la vuelta de la esquina. A finales de los 90, Amazon era un gigante del mundo online, pero en 2000 estalló la burbuja punto com. Los precios de las acciones se desplomaron y Bezos se vio obligado a tomar medidas drásticas. Hubo al menos dos oleadas de despidos. Y como suele pasar con estas cosas, no sabes a quién le van a echar. Estás en tu oficina todo asustado esperando a que alguien de RRHH te llame con el dedo. Uno se siente mal al ver sus colegas irse. En el contexto de la desaceleración de la economía y la creciente desconfianza del consumidor, esta fue la única decisión prudente que pudimos tomar. En septiembre de 2001, las acciones de la compañía tocaron un fondo histórico de 5.97 dólares por acción. De niño de la portada, archivo expiatorio, en un abrir y cerrar de ojos. No es un tipo de acciones que convenga a un pequeño inversionista. Y creo que eso es cierto para todas las acciones de Internet. La ventaja que tenía Amazon era que habían creado este bote de emergencia, por así decirlo, en su hoja de balance de efectivo para poder aguantar todo esto. Jeff Bezos hizo muchas apuestas grandes y no todas eran acertadas. Al comienzo, la compañía no obtuvo ganancias durante muchos años. La razón por la que Jeff Bezos se salió con la suya y se benefició a largo plazo es porque siempre fue muy directo con los empleados y los accionistas de su empresa. Por fin, el 22 de enero, esas apuestas comenzaron a dar frutos. El precio de las acciones de Amazon se recuperó y Bezos hizo algo que no había hecho en siete años. Registró una ganancia. Lo mejor que puedo decir de él es que fue inquebrantable en su confianza. Podía ver el amplio panorama. Sabía que los escépticos vienen y se van. No saben proyectar. Y se mantuvo fiel a su visión. Una vez que estalló la burbuja, la paciencia de los inversionistas para las empresas que decían que iban a hacer grandes inversiones y ganar dinero era muy, muy escasa. Amazon lo aprovechó y comenzó a asociarse con Target, Toys R Us, Gap y otros minoristas tradicionales. El gigante minorista online unió fuerzas con más de 400 empresas, pero no todos están dispuestos a colaborar. Sé de uno de esos casos donde Bezos compraría una empresa solo para eliminar competidores presentes o futuros, y no porque realmente quiera que ese negocio siguiera. Con su empresa de nuevo en marcha, Bezos cambió de rumbo y aumentó su enfoque en algo muy diferente. El 6 de marzo de 2003, fletó un helicóptero para explorar una propiedad en una región remota del sureste de Texas. Estaba buscando comprar ranchos para una empresa que había comenzado en 2000 llamada Blue Origin. Blue Origin es una empresa de tecnología cuyo propósito era desarrollar cohetes de despegue y aterrizaje vertical para viajes espaciales tripulados. Aquel viaje fue un desastre. Poco después de despegue, el helicóptero volcó y aterrizó en el lecho de un río. En 2003, Jeff Bezos casi muere en un accidente de helicóptero. Es una especie de patrón en el que puede pasar por una mala racha, como fue el caso del colapso del mercado online y aprender de los errores y reírse con su gran sonrisa. A diferencia de las empresas de exploración espacial financiadas por patrocinadores privados, incluidos Elon Musk, Richard Branson y John Carmack, Bezos está obsesionado con mantener en secreto sus esfuerzos en torno a Blue Origin. Por diferentes razones, el negocio es bastante secreto y creo que desde el punto de vista de la industria espacial es una lástima. Lo que hace un buen mercado es cuando tienes un montón de competidores que compiten abiertamente y tratan de posicionarse unos contra otros dentro de un mercado sin incógnitas. Compiten por dinero, compiten por personas, etc. Tras seis años de trabajar a puerta cerrada el cohete de prueba Blue Origin, de aspecto más bien extraño, despegó por primera vez. Bezos también estaba por lanzarse a otro esfuerzo revolucionario, esta vez más cerca de casa. Esta es una oportunidad para expandir enormemente la industria del libro, ampliar los precios, ampliar la definición de lo que puede ser un libro, pero se requería a alguien con suficiente influencia para hacerlo. Hacían falta dispositivos, programas e integración web de extremo a extremo, y solo Amazon tenía los recursos suficientes. El 19 de noviembre de 2007, Jeff Bezos acudió a Charlie Rose Show para anunciar el lanzamiento de un nuevo producto innovador. Aquí en mis manos es de lo que estamos hablando. Se llama Kindle. Cuéntame cuándo se te ocurrió por primera vez la idea de que esto podría ser posible. De lo que nos dimos cuenta en ese momento fue que había algunas tecnologías que estaban convergiendo y que podíamos combinarlas para crear una receta correcta y hacer algo que cambiara el mundo de la lectura electrónica. Kindle fue un éxito instantáneo. Amazon lanzó este dispositivo que elimina muchos de los placeres estéticos que la gente aprecia en los libros como el olor de papel o doblar el borde de las páginas, pero resulta que los bibliófilos, que son todas estas personas que estaban en contra, ahora aman el Kindle. El e-reader de $399 agotó en todo el país en solo 5 horas y media. Sin embargo, el número de Kindle vendido sigue siendo un secreto muy bien guardado. Un portavoz de la compañía una vez dijo que prefiere no revelar estas cifras. Jane Friedman es exdirectora ejecutiva de HarperCollins y cofundadora de Open World Integrated Media. Nadie sabe hoy en día cuántos Kindles hay realmente por ahí. Es un juego de adivinanzas. Sabemos que son millones, pero ¿cuántos millones? Pero todo eso obviamente forma parte de la estrategia que tiene Amazon de guardar mucha información en secreto. Pero los editores vieron en el Kindle como el colmo para la industria. Habrá un verdadero baño de sangre en casas editoriales en los próximos años porque los editores no se dieron cuenta lo suficientemente pronto del hecho de que Amazon era un competidor para ellos. Mientras Kindle estaba causando sensación en el mercado de libros electrónicos, Amazon se preparaba para lanzar su mayor adquisición corporativa hasta la fecha. Tony Hsieh es director ejecutivo de Zappos.com, el minorista de calzado online líder en Estados Unidos. Cuando conocí a Jeff Bezos por primera vez en 2004, se puso en contacto con nosotros y dijo que estaban interesados en adquirir Zappos. En ese momento dijimos que no estábamos interesados porque Zappos perdería su identidad. Zappos se oponía a la idea de vender su negocio a Amazon. Nos volvieron a llamar y dijeron que estaban dispuestos a considerar un escenario diferente en el que pudiéramos permanecer independientes. Y es cuando nos dimos cuenta de que sería genial tener un socio así. Amazon compró Zappos en el verano de 2009. Los inversionistas de Zappos recibieron 10 millones de acciones de Amazon por valor aproximado de 1.2 mil millones de dólares en el momento en que se cerró el trato. Consiguieron acciones que en ese momento eran mejor que dinero en efectivo. Eso demuestra que Jeff Bezos es alguien que puede acabar con la competencia cuando lo necesita, pero también está dispuesto a negociar y obtener lo que quiere, haciendo ambas partes más ricas en el proceso. Un ejemplo de negocio acertado, pero su fuente de ingresos, el Kindle, estaba a punto de recibir una competencia muy seria de un gigante tecnológico. Lo llamamos el iPad. El 27 de enero de 2010, Apple lanzó el iPad, también diseñado para su uso como dispositivo de lector electrónica. Bezos no tardó en responder recortando gastos y añadiendo nuevas funciones a su producto. Una cosa con la que Bezos siempre se ha sentido cómodo al llevar a Amazon es jugar con márgenes muy ajustados. Cuando ve que el Kindle está bajando de precio, Bezos reconoce que la verdadera ganancia a largo plazo para Amazon es ser el lugar donde todos compran sus libros electrónicos y el Kindle es la manera de hacerlo. El fenomenal crecimiento del mercado de libros electrónicos fue un golpe duro para las tiendas físicas. Amazon entró en escena y se convirtió en un competidor de los minoristas tradicionales, siendo el mismo un minorista online. Hubo una coexistencia a gran escala. Es probable que Borders se salvó de la ruina gracias a realizar todas sus ventas digitales a través de Amazon. Si Borders hubiese querido jugar por sí mismo, las cosas habrían sido muy diferentes hoy. Según el sindicato de autores, Amazon había estado comprando libros de editoriales a precios de 12 a 13 dólares al por mayor y vendiéndolos como libros Kindle por 9,99 dólares, con pérdidas cada vez. El autor de Superventas, John Grisham, criticó el modelo de precios de Amazon. Vamos a llegar a un punto donde un libro vale 10 dólares, ya sea un libro de tapa dura con descuento en Amazon o un libro electrónico vendido por Amazon para Kindle. Si llegamos a este nivel, toda la industria va a cambiar. Desaparecerán editoriales y librerías. Otros vieron en ello la oportunidad. Mira a todos los autores que han sido empoderados por Kindle para desarrollar una relación directa con el consumidor que nunca antes habían tenido. Ahí es donde Amazon puede salir ganando, sirviendo de este puente entre los autores y sus lectores que en el pasado nunca existió. Borders Books se declaró en bancarrota y Barnes & Noble, la cadena de librerías más grande, ha tenido problemas. En 2011, Amazon dio un paso más allá del mercado de ventas minoristas y entró en el anillo de streaming, enfrentándose cara a cara con Netflix. Andrew Wallenstein es el editor de televisión para la revista Barretty. Creo que si eres Netflix, miras a Amazon y ves un competidor, Amazon tiene buena ventaja en el mundo online y mucho dinero para comprar contenido. Por ahora, aún están aprendiendo, pero con el tiempo, Amazon podría ser tan grande como Netflix. El gigante minorista del comercio electrónico también se está defendiendo de los crecientes esfuerzos para poner fin a sus ventas online libres de impuestos. Varios estados ahora exigen que Amazon cobre impuestos locales sobre las ventas, pero Besos se mantiene tranquilo e imperturbable. Sigue avanzando. Jeff Besos está involucrado en todo. Tiene streaming donde compite con Netflix. Ahora se ha metido también a la música donde compite con Apple e iTunes. Incluso vende aplicaciones de Android en una tienda de aplicaciones de Amazon que va justo detrás de Google Play. Si Amazon ve algo en lo que puede ganar un poco de dinero y mejorar sus márgenes, lo hará. El seguir adelante es lo que lo ha llevado tan lejos. Su proyecto espacial va aún más allá. En abril de 2011, la NASA otorgó a Blue Origin 22 millones para continuar desarrollando el diseño de su nave espacial. Besos fue reconocido por Bloomberg como la vigésima persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 25 mil millones. Amazon.com Sigue siendo el minorista online más grande del mundo. No es solo un visionario, sino también un arquitecto con planos y cierta noción de cómo hacer que las cosas marchen bien. Piensa con mucho cuidado en el diseño, la estructura y las operaciones. Y eso es lo que lo convierte en un visionario a un logrador. Podría haber vendido a Amazon a Barnes & Noble u otras librerías y haberse ido con muchos millones en el bolsillo. Tenía por aquel entonces unos 30 y pocos años. Pero no, desde entonces se le ocurren buenas ideas una tras otra. Él no es el tipo de CEO que no va a tomar prisioneros. Es alguien que también tiene su visión de cómo quiere construir esta empresa y es capaz de rodearse de personas que compran eso. Creo que al fin y al cabo esa es una de las razones por las que ha tenido tanto éxito. Reed Hastings parece tan duro como sus DVD. Es casi indestructible. Ha transformado el mundo del cine, la televisión y la tele por cable dos veces. Alquilamos DVD a un precio fijo. Es muy sencillo. Es una de las personas que acabaron con el negocio de alquiler de videos. Nada nos hubiera gustado más que enterrar a Netflix. Desafió a sus críticos y apostó por las películas enviadas por correo cuando los DVD todavía eran una novedad. La mayoría de los inversores estaban convencidos de que Netflix era solo una página web cualquiera, una pequeña idea de nicho. A la gente no le gustaba la idea de suscribirse, entonces el negocio nunca despegaría. No solo despegó, sino también voló alto durante 12 años hasta que su valor alcanzó 12 mil millones antes de que tropiezos a espectáculos detuvieran su crecimiento. Los suscriptores de Netflix están huyendo en masa. Más de 800 mil usuarios suspendieron su servicio en el último trimestre. Escuché algunas personas decir que es como si los extraterrestres se hubieran apoderado de su cuerpo. Hastings está decidido a restaurar la reputación de su empresa y la suya propia. Se presenta como una especie de ejecutivo típico de Silicon Valley, muy discreto, pero sabes que es uno de esos tipos que tiene que ganar. Hace 12 años, cuando comenzamos con Netflix, Internet todavía era una extensión de teléfono, pero nos dimos cuenta de que las redes simplemente iban a crecer. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando lo haga? Todos los videos se van a mudar a Internet. Todos. Reed Hastings ha hecho carrera anticipando el futuro. Primero una herramienta de software, luego con el DVD, simple y un sello de 32 centavos. No encontrarás a nadie que tenga más empuje que Reed Hastings. Siempre está pensando en los cambios estratégicos que hay que hacer. Es un individuo increíblemente enfocado e innovador, a la vez muy inteligente y por delante. Es uno de esos tipos a los que no les gusta hablar mucho de sí mismo, pero que realmente siente que sus acciones muestran lo buena que es una empresa que puede dirigir. Fiel a su forma, también se negó a hablar de sí mismo para este programa. Hastings nació en Boston, Massachusetts, en 1960 y creció en el suburbio de Belmont. El exgobernador Gray Davis es amigo de Hastings. Venía de un entorno de clase media. Su padre era abogado. No provenía de una gran riqueza. La educación es la razón por la que tiene éxito. El éxito educativo incluyó una licenciatura de Bowdoin College en Maine. Pasó un verano en un programa de entrenamiento para los marines estadounidenses, pero se dio cuenta de que el ejército no era para él. En cambio, se unió al Cuerpo de Paz, donde enseñó durante dos años, luego viajó a dedo por África con 10 dólares en el bolsillo. La experiencia le sirvió de inspiración, como le dijo a Charlie Rose en esta entrevista de 2005. Fui profesor de matemáticas de secundaria egresado de la universidad en el Cuerpo de Paz en Esuatini. Me encanta enseñar. Enseñé matemáticas en la secundaria. Fue una experiencia maravillosa. Al regresar a los Estados Unidos, obtuvo un grado de máster en informática en Stanford y consiguió un trabajo en una empresa de tecnología llamada Adaptive Corporation. Mark Box es un inversionista emergente que conoció a Hastings en los albores de una nueva era de programación informática. Hasta entonces, cada programa que se había creado esencialmente salía de la cabeza de una persona, pero ahora estamos llegando al punto en que se necesitan dos, tres, cinco, diez personas para escribir un programa. Y cuando pasa esto, tienes problemas de coordinación dentro del equipo, lo que da lugar a muchos errores. Errores. Hastings pensó que podía arreglarlos. Escribió un programa y lanzó una empresa con Mark Box llamada Pure Software. Como todos los perfeccionistas, Hastings quería contratar a los mejores e hizo todo lo posible para conseguirlos. Aki Fujimura era entonces un administrador de software en Cadence Design Systems. No quería dejar la empresa con la que estaba, pero luego vino a mi casa con un pack de cervezas y comenzamos a hablar. Ese es su estilo típico. Audrey McLean fue una de las primeras inversionistas de Hastings y miembro del consejo administrativo de su empresa. Una vez que nos pusimos en marcha no había manera de frenarlo. La compañía creció doble año tras año durante cuatro años seguidos. Fue algo asombroso. Al llegar 1995, Pure Software había alcanzado el santo grial de 90 nuevas empresas que cotizaban en bolsa. El día de la apertura, las acciones se disparaban un 75%. Fue una salida de bolsa muy emocionante. De hecho, fuimos la OPI más exitosa del año de 1995 durante una semana. La semana siguiente vino Netscape y lo eclipsaron. El éxito llevó a Hastings a la portada de USA Today frente a su nuevo y llamativo Porsche Carrera. Una foto de la que se arrepentiría. Cliff Edwards es escritor de tecnología para Bloomberg Business Week. Creo que sintió que lo retrataban como una especie de niño prodigio, rico, que vive el sueño cuando de hecho realmente quería mostrar que aquí hay una empresa a la que está ayudando a recuperarse y en la que está invirtiendo su vida. Dos años más tarde vendió la empresa por 750 millones de dólares y puso su talento en una dirección muy diferente. Michael Kirst es profesor emérito de educación en la Universidad de Stanford. Recibí una llamada de alguien de quien nunca había oído hablar, un tal Red Hastings, diciendo que quería venir a Stanford y estudiar política educativa. No estaba muy seguro de por qué estaba interesado en esto, porque no encajaba con nada en su currículum. Para Hastings fue un nuevo comienzo. Durante seis meses estudió mucho y luego fue a la capital para abogar por un nuevo tipo de escuela en California. Y fue capaz de crear con éxito una de las primeras escuelas de derecho y contabilidad del país. Permitió la innovación y la entrada de nuevos operadores y fue realmente un concepto completamente nuevo para California. También hubo un nuevo concepto para Hastings. Una molestia familiar le llevó a reinventar la industria en 1997. Recordó haber recibido un recargo de 40 dólares por el alquiler de una película en esta entrevista de 2005 en Charlie Rose. Recuerdo que no quería contárselo a mi esposa y pensé, genial, estoy comprometiendo la integridad de mi matrimonio por este pago atrasado. Así que, por supuesto, se lo conté. Pero me hizo pensar que no puedo ser el único con este asunto del recargo por pago atrasado. Y pronto me puse a pensar en Internet y los DVD y en cómo algo podría funcionar sin recargos por impago. La industria de alquiler de películas ganaba alrededor de 8 mil millones al año, casi todo el formato dominante de los cassettes VHS. Hastings vio la oportunidad en un nuevo formato y un sorprendente negocio, DVD por correo. Pero primero tenía que averiguar si los discos podían sobrevivir el trayecto. Metí un montón de CD ya que no podías comprar DVD y me los envié a correo a mí mismo. Luego tuve que esperar 24 horas para verlos llegar a mi casa, como suponía en pedazos, junto con mi idea. Al día siguiente, a las 3, llegué al cartero, abro los sobres y el primer disco está bien, el segundo está bien y el tercero también. Me quedé en plan, esto puede funcionar. En 1998, Hastings lanzó Netflix como la primer tienda online para alquilar DVD. El actual presidente de Redbox, Mitch Lowe, fue cofundador. Empezamos en un antiguo edificio de un banco, de hecho, nuestro inventario estaba en la antigua bóveda. Había unas 7 u 8 personas, todos se dedicaban a descubrir cómo hacer algo innovador en el negocio de distribución de entretenimiento. Se abastecieron de DVD de minoristas como Best Buy, pero hubo un problema. Menos de uno de cada 100 hogares tenía un reproductor de DVD. Costaban casi 600 dólares y nadie sabía cuándo se volverían más asequibles. Lo apostó todo por los DVD. Si esto no hubiese salido, la compañía se habría quedado con nada. Blockbuster y Hollywood Video dominaban la industria con miles de tiendas minoristas en casi todos los barrios. Si Hastings quería competir, tenía que crear una mejor experiencia para el cliente, así que se le ocurrió una idea. Un servicio de suscripción fácil de usar. Por una tarifa mensual, los miembros podrían ver todas las películas que quisieran sin cargos por retraso. Se dio cuenta de que tener que revender al cliente cada vez una mala idea cuando se trata de una transacción de 3 dólares y finalmente logró que la empresa pasara al modelo de suscripción y creo que eso lo cambió todo para él. Ese cambio fue impulsado por dos funcionalidades, la cola, una lista de películas que el usuario quería ver y recomendaciones generadas por el ordenador que fueron sorprendentemente precisas. Michael Pachter ha seguido a Netflix durante 10 años como analista de investigaciones en Webber Securities. El mecanismo de pedidos por Internet y la interfaz fueron innovadores. El motor de recomendación fuese ni qué valer y también lo fue la cola. Creo que Netflix realmente prosperó desde el principio ya que fueron los primeros en descubrir todo esto. Pero a pesar de toda su innovación, Netflix apenas estaba en el radar. Sus ingresos de 5 millones a principios del 2000 significaban poco comparados con los 4.500 millones 900 veces más de Blockbuster. En un movimiento audaz e inteligente, Hastings buscó ayuda en su mayor competidor. A todo mundo le encantaba a Blockbuster. Blockbuster era el niño de ojos azules y Netflix era una especie de hijastro feo. Todo el mundo pensaba, bueno, esto no va a durar, este va a morir pronto. Tuvimos desafíos en cuanto a la adquisición de clientes y vimos a Blockbuster como la mejor fuente para clientes de alquiler. De hecho, contactamos con Blockbuster y les invitamos a ser nuestros socios estratégicos e inversores. Blockbuster, el gigante del entretenimiento, no tomó la propuesta en serio. John Antiocho había sido director ejecutivo de Blockbuster durante 3 años cuando Netflix llamó. Pensamos, si vamos a entrar en este negocio, probablemente no deberíamos dar los derechos de Internet a otra empresa por un par de puntos porcentuales. Eso fue lo que hizo que siguiéramos evaluando si queríamos entrar al negocio o no. Creo que Netflix tuvo mucha suerte de que Blockbuster, que era el gigante dormido en ese momento, no hiciera nada. Se quedaron dormidos. Como Reed es un caballero, creo que si tuvieras un CEO diferente a Netflix que fuera un poco más arrogante o un poco más descarado, creo que Blockbuster podría haber sido provocado para competir. No parecía haber muchas razones para competir. A fines del 2000, Netflix estaba perdiendo dinero. Sus pérdidas se dispararon a 57 millones. Simplemente parecía otra idea más del mundo electrónico como Etoys. La mayoría de los inversores estaban convencidos de que Netflix era un pequeño concepto de nicho. A la gente no les gustaban las suscripciones y, por tanto, esto no tenía futuro. Mientras Netflix luchaba por volverse rentable en 2000, Reed Hastings hizo lo inesperado. Otra vez se volvió empleado en el Consejo de Educación del Estado de California. Cualquiera de vosotros que haya tratado de cambiar grandes organizaciones sabe que la mitad de la batalla consiste en ponerlas en el rumbo correcto. La segunda mitad es hacer que sigan por ese rumbo. Fue designado por el entonces gobernador Ray Davis. Si alguna vez estuviera en una trinchera me gustaría que Reed Hastings estuviera conmigo porque tendríamos discusiones sobre la próxima reunión del Consejo Escolar y hablaríamos sobre cuál debería ser esa decisión. Pero una vez que llegamos a una decisión entró y se mantuvo firme y consiguió que se adoptaran las reformas. Netflix, por otro lado, estaba todo menos establecido y se dirigía hacia la inevitable caída de los negocios online. Como han caído los gigantes, según un estudio reciente de Morgan Stanley Dean Witter, las acciones promedio de Internet han bajado dos tercios desde su máximo de 52 semanas. Habiendo planeado durante mucho tiempo salir a la bolsa, Netflix presentó documentos preliminares a medida que el mercado se desplomaba. Enfrentamos muchos obstáculos. En el primer intento la burbuja había estallado. Existía la creencia de que los negocios de Internet no tenían respaldo. La gente tenía miedo por los ataques con carbunco y el 11 de septiembre era como la tormenta perfecta de todo yendo en dirección equivocada. de que todo se desplazó en la dirección equivocada. Hastings canceló la OPI. En octubre de 2001, Netflix tuvo que despedir a un tercio de sus empleados. La empresa estaba al borde del desastre. Creo que entre 1999 y 2002, Netflix podría haberse hundido en cualquier momento si hubiera surgido una competencia seria. A medida que se acercaba el final del año, Hastings obtuvo el descanso que necesitaba. El precio de los reproductores de DVD se desplomó y Hastings metió dentro de casi todas las cajas un cupón para la prueba gratuita de Netflix. El negocio despegó. Con la empresa de nuevo en marcha, la salida a la bolsa, tan retrasada, por fin se hizo realidad. En 2002, Netflix cotizaba en la bolsa. La acción subió un 12% el primer día a 16,75 dólares, pero resultó ser un arma de doble filo. Heath Terry rastrea a Netflix como director gerente de investigación de Internet en Canaccord, Unity. Salir a la bolsa llamó mucho la atención, no solo de los consumidores, sino también de los competidores. Netflix comenzaba a ver surgir una competencia bastante seria de compañías como Walmart e incluso Blockbuster. Walmart lanzó su servicio competidor en 2003, un año después. Blockbuster también se unió al juego. Inicialmente lanzamos el servicio de la misma manera que Netflix, es decir, con el periodo de prueba gratuita. Una de las palabras más bellas en cualquier idioma es gratis, y eso nos estaba aportando un crecimiento razonable. La tarifa mensual de Blockbuster también era dos dólares menos que la de Netflix, lo que provocó una desagradable guerra de precios. Netflix bajó el suyo. Blockbuster respondió, Walmart superó a Blockbuster, así que Blockbuster bajó aún más. En una conferencia telefónica sobre las ganancias de fin de año, Hastings declaró que Blockbuster había usado contra ellos todo su arsenal, menos el fregadero como dice el dicho en inglés. Francamente, yo y un par de miembros clave de nuestro equipo de gestión estábamos sentados en mi despacho escuchando dicha conferencia. Alguien dijo, ¿por qué no les enviamos un fregadero de verdad? Dije, buena idea. Al día siguiente enviamos uno. En ese momento la rivalidad quedó definitivamente establecida. La feroz competencia en múltiples frentes pasó factura. Las acciones de Netflix cayeron un 75%. El analista Michael Parkter comentó que Netflix es un pedazo de basura sin valor a pesar de ser dirigido por gente muy amable. Estaba convencido de que Blockbuster competiría de manera efectiva y me parecía que si Blockbuster se empeñaba en retener a sus clientes Netflix desaparecería. Hastings no iba a rendirse. Sacrificó las ganancias para hacer retroceder a la competencia y mantener el crecimiento de la empresa. Todo esto se convirtió en una guerra de desgaste. Se rumoreaba que Netflix no iba a poder sobrevivir a este nivel de competencia de tanta gente y que Blockbuster junto con Walmart finalmente iban a desviar las ganancias de Netflix hacia ellos mismos. Creo que de lo que ambos se dieron cuenta muy rápido fue que este negocio era mucho más difícil de lo que pensaban. Mientras se desarrollaba la batalla con Blockbuster y Walmart Reed Hastings sufrió un revés personal. Durante cuatro años Hastings había defendido la reforma de las escuelas públicas en el Consejo de la Educación del Estado de California pero cuando presionó por más programas bilingües y en inglés los representantes demócratas lo expulsaron. Fue un golpe para él fue sorprendente y creo que incluso humillante ser rechazado por tu propio partido político pero él dijo si este es el tema por el que quieren sacarme del Consejo Estatal entonces me iré con la cabeza en alto. Hastings centró su atención en la batalla de su empresa por el negocio del DVD por correo y a mediados del 2005 la marea comenzó a cambiar Walmart se retiró y dejó a Netflix sus clientes de alquiler a cambio de promover sus ventas Blockbuster ganaba suscriptores pero perdía cientos de millones de dólares ahora era el turno de Hastings de llamarle amable a alguien no estamos en contra de Blockbuster hay gente muy amable trabajando ahí nuestro objetivo es ofrecer un mejor servicio para que los consumidores nos prefieran a ellos y que eventualmente Blockbuster tenga que irse en 2007 en el festival de cine de Sundance en Utah Antiocho dijo que lo llamaron a una cumbre privada con Hastings para explorar la posibilidad de un acuerdo su preferencia habría sido que Netflix comprara la parte online de Blockbuster lo que propusimos a cambio fue una fusión nunca pasó de las conversaciones debido a las preocupaciones sobre las regulaciones antimonopolio para 2008 Antiocho se había ido y Blockbuster se puso a pagar su negocio online perdieron cientos de millones de dólares tratando de competir con Netflix y simplemente no tenían el dinero para seguir compitiendo al mismo nivel y sabías que en algún momento iban a tener que rendirse y al final eso fue lo que pasó fue un triunfo para Netflix pero tan pronto como Hastings lo consiguió lanzó un nuevo servicio que llevaría a la desaparición del DVD Netflix entregó su DVD número mil millones en 2007 Hastings estaba a punto de reinventar su empresa con un servicio que prometía dejar obsoletos los DVD por correo se trataba de streaming era lo que había previsto desde el principio para Netflix solo que tardó una década en poder ponerlo en marcha si hay algo en lo que desearía confiar es que la tecnología seguirá haciendo que internet sea más rápido económico internet puede que haya sido más barato pero no los programas en sí a diferencia de los DVD Netflix necesitaba una licencia para cada película que transmitía y las tarifas eran astronómicas Andrew Wallenstein es editor de Hollywood News Daily Variety creo que el tipo de títulos con que Netflix comenzó su reorientación hacia el streaming fue probablemente lo más bajo de lo más bajo era una especie de películas o programas de televisión que habían quedado olvidados hace mucho tiempo no eran buenos recuerdo haber hecho un comentario burlón sobre cómo nadie quería ver la venganza de los nerds 3 cuando era algo fresco a principios de los 90 por lo que ciertamente nadie iba a quererla ver en 2007 incluso si lo hiciera Netflix solo podría transmitir a un dispositivo solo el ordenador de uso personal nadie ve películas en el ordenador y él quiere transmitirlas justo ahí pensábamos que era una locura y él estaba loco así que Hastings ofreció un nuevo servicio a los suscriptores de forma gratuita y cuando anunció que proporcionaríamos todo esto gratis sabíamos que efectivamente estaba loco buscó aún más contenido añadiendo 11 mil títulos en menos de dos años y finalmente aseguró un acuerdo revolucionario para películas y programas de estreno creo que hay que retroceder unos años hasta el trato que hicieron con Stars que les permitió sacar algunas películas geniales de la biblioteca de Sony y de Disney solo hicieron ese trato por algo así como 20 millones que en retrospectiva fue una ganga siguieron acuerdos con muchos de los principales estudios y es un placer presentar al CEO de Netflix Red Hastings todavía más impresionante fue la rapidez con la que Netflix expandió el mundo del streaming a dispositivos electrónicos el iPad ha sido un gran éxito para nosotros y casi todos los sistemas de entretenimiento del planeta el contenido y el acceso impulsaron un crecimiento fenomenal para el 2011 los suscriptores alcanzaron los 20 millones superando los 2 mil millones en ingresos que habían llamado la atención de los más grandes de la industria Amazon, Apple, Google y Facebook todos eran peces gordos lo que era un peligro para Netflix en cuanto a los desafíos hasta la fecha creo que este era el más grande sorprendentemente la verdadera presión sobre Netflix no provino de estos gigantes tecnológicos sino de una serie de espectaculares heridas autoinfligidas en julio de 2011 Netflix anunció que aumentaría su tarifa de suscripción mensual en un 60% 800 mil suscriptores desertaron dos meses después un Hastings arrepentido se disculpó estamos haciendo este video para disculparnos continuó anunciando que Netflix dividiría sus negocios de DVD y streaming el aumento de precios se mantuvo pero el DVD por correo se convertirá en una nueva marca Quickster la idea fracasó los clientes y accionistas seguían huyendo llevando consigo suscripciones y acciones Netflix ahora en una espiral descendente se vio obligado a dar marcha atrás Netflix está dando marcha atrás hoy la compañía anuncia un gran cambio diciendo que Quickster está muerto y que los servicios de DVD y streaming de nuevo forman parte de un mismo servicio la razón de la desinversión es simple a los clientes no les gustó Hastings entregó otra disculpa esta vez por actuar con demasiada prisa Quickster se convirtió en el símbolo de que Netflix no hace caso y pronto hemos cambiado nuestra mentalidad en cuanto a ello seguiremos con el servicio DVD como parte de la marca Netflix fue un colapso épico Netflix perdió casi dos tercios de su valor en tres meses incluidos unos impresionantes dos mil trescientos millones en un día y si eso no fueran suficientes malas noticias Netflix y Stars se separaron privando a Netflix de nuevas películas de Disney y Sony dejando la impresión de que Netflix estaba perdiendo contenido a medida que subían los precios pronto Hastings anunció nuevos acuerdos con DreamWorks Relativity AMC CW y otros a pesar de los tropiezos nunca consideró renunciar dijo que quería que se le juzgara por el éxito de 12 años y no por los errores de 12 semanas creo que Reed ha cambiado la manera en que todos pensábamos sobre el consumo de entretenimiento ha ampliado las opciones en la forma de obtener películas no descartaría el futuro de Reed Hastings en Netflix es una empresa que conoce los desafíos y no los evita hay muchas pocas marcas que han hecho tantas cosas y han tenido éxito 12 años después es una de esas empresas en las que puede que no te guste su modo super Andy pero no puedes negar sus éxitos Richard Branson el hombre del toque dorado y la sonrisa multimillonaria es fabulosamente rico famoso como estrella de rock y siempre parece estar pasándola bien he sido extraordinariamente afortunado he disfrutado cada minuto de mi vida no cambiaré mi vida por ninguna otra no le impresiona la riqueza se centra más en la diversión y la emoción en que la cosa tenga ese algo Branson convirtió un hombre sexy Virgin en una mina de oro más de 300 asombrosos bienes y servicios desde música rock hasta viajes aéreos teléfonos móviles y trenes nos hemos enfrentado a empresas grandes y bien infladas que en realidad no pensaban mucho en el consumidor queríamos hacerlas cambiar de idea si Richard alguna vez se parara a pensar en los riesgos que toma no los tomaría nunca porque ningún análisis le sería favorable para mantener todo a flote Branson se convirtió en su mejor promotor viviendo los valores de la aventura y la diversión que prometía Virgin incluso arriesgando su propia vida en el proceso parece que he concebido casi todas las formas de suicidio conocidas al hombre y me considero muy afortunado pudiendo estar aquí hoy para hablar sobre algunas de estas historias si tal título realmente existiera Richard Branson realmente podría ser el hombre más curioso del mundo es dueño de su propia isla viaja en globo por todo el mundo trabaja con líderes mundiales y planea llevar un submarino Virgin al fondo del océano esta última siendo su aventura más arriesgada hasta la fecha solo se vive una vez y aceptamos que existen riesgos asociados a hacer algo que la humanidad no ha hecho antes pero vamos adelante con los ojos abiertos Branson ha pasado gran parte de su vida en la cuerda floja del riesgo empresarial ha acumulado una fortuna personal de más de 4 mil millones de dólares nunca me ha importado lo de ganar dinero algunos me dirán que es fácil pensar así cuando ya lo tienes pero en verdad solo me ha interesado hacer cosas de las que podría estar orgulloso y divertirme mucho haciéndolas Richard Charles Nicholas Branson nació el 18 de julio de 1950 de padres de clase media en las afueras de Londres su padre era abogado su madre era ex azafata de vuelo gravemente disléxico apenas podía leer a la edad de 8 años y se le daban muy malos cálculos la escuela fue una experiencia dolorosa miraba una pizarra y no podía entender nada de lo que estaba pasando curiosamente si nos fijamos en la historia de los disléxicos a menudo se superan excepcionalmente porque se concentran en las áreas en las que se les dan bien ciertamente me enseñaron el arte de delegar tareas desde muy joven Nick Powell era el amigo más cercano y futuro socio de Branson siempre sabía que Richard iba a ser algo grande en la vida se notaba desde una edad relativamente temprana que tenía cualidades que no eran comunes entre los demás amigos solíamos jugar a los dardos sentados a los dos lados en la línea blanca en una carretera y él siempre era el último en apartarse cuando el coche venía por la carretera Richard siempre ganaba los juegos de desafío pero Branson tenía una fuerte vena empresarial con apenas 13 años intentó cultivar árboles de navidad para venderlos luego criar periquitos a los 15 decidió lanzar un periódico estudiantil nacional trabajaba desde una cabina telefónica en mi escuela llamando a Coca-Cola a todo tipo de gente para tratar de escribir para la revista llamando a Berkeley's Bank para que pusieran su publicidad se formaba una cola gigante fuera de la cabina mientras él metía más monedas para llamarlas la revista Student fue un éxito instantáneo con una tirada de 50 mil ejemplares Graham Boyton fue reportero de viajes de London Telegraph y cubrió a Branson durante más de 20 años aunque era un niño de los años 60 siempre fue un poco torpe creo que lo que sucedió fue que el negocio le dio un vocablo consiguió aumentar fondos y el resto es historia en 1970 Branson fundó una compañía discográfica de descuento por pedidos por correo con la que esperaba recaudar dinero para la revista pero era acertar con el nombre alguien dijo Sleep Disc ya que teníamos un viejo giradiscos que no paraba de deslizarse alguien más se rió y dijo ¿por qué no Virgin? todos somos vírgenes nos partimos de risa de repente pensé soy virgen en los negocios podría ser virgen y otras cosas también ¿por qué no Virgin? una huelga postal en 1971 casi desfloró el negocio discográfico de pedidos por correo así que Branson decidió abrir una tienda de discos con audífonos y almohadas de agua que atendieran a una generación más joven Simon Draper primo de Branson fue su primer comprador y el futuro director de Virgin Records a todos se les pagaba lo mismo esto venía de una especie de convicción de que nadie debería ganar más dinero que otro pero si te paras a pensarlo era algo listo que todos cobraron igual porque así se podía pagar menos a todos algunas de las personas que trabajaban para Richard en las tiendas de discos de Nothing Hill solían robar los discos de las tiendas y quedaron absolutamente asombrados cuando Richard les despidió por robar desde el primer día sabía que él estaba hecho para ser un hombre de negocios cinco meses después de abrir la tienda a Virgin Branson fue arrestado por evasión de impuestos estaba descontando sus discos en parte porque había descubierto una manera de cobrar un tan solo 3% en un impuesto pasó una noche en la cárcel y sus padres tuvieron que hipotecar su casa para sacarlo pensaba que la parte del juego era evitar impuestos creo que eso debe haber sido un gran shock para Richard estaba extremadamente molesto pero se comportó impecablemente asumió toda la culpa y nadie más tuvo molestias me las arreglé para evitar un delito pagando lo que necesitaba la aduana e impuestos y ampliamos nuestras tiendas de discos muy rápidamente para poder acelerar la facturación y pagar la deuda desde entonces me he asegurado de hacer todo de manera ética y sin preocuparnos de que alguien vaya a llamar un día a nuestra puerta para pagar una multa de 150 mil y evitar ir a la corte y posiblemente a la prisión Branson se lanzó en algunas nuevas empresas incluido un estudio de grabación y un nuevo sello discográfico que lanzó con su primo Simon Draper su primer fichaje fue un cantante de folk desconocido Mike Oldfield con un extraño álbum instrumental llamado Tubular Bells estábamos apostando sobre lo que pensábamos que iba a vender creo que lo mío fue 20 mil copias lo que me pareció mucho en ese momento pero ahora unos tantos millones de copias vendidas después me doy cuenta de que estaba muy equivocado 16 millones para ser exactos de la noche a la mañana el disco puso a Virgin en el mapa e hizo millonario Richard Branson que aún no tenía 23 años Branson invirtió sus ganancias en nuevos artistas y empresas pero sobre todo su voluntad de reinvertir todas sus ganancias desconcertó a sus socios Nick Powell opuso tanta resistencia que Branson lo compró no creía que tuviéramos suficiente flujo de caja para sostener la expansión de la empresa y estaba equivocado estoy tal vez más terco de lo que recomendaría a los demás ha habido ocasiones en las que le pedí a mi esposa que firmara un pequeño papel y ella no se daba cuenta de que hipotecaba la casa para mi próxima empresa en 1984 Richard Branson vivía la vida de un capo de rock and roll era dueño de esta isla curiosamente parte de las islas vírgenes británicas Virgin Records fue uno de los sellos independientes más exitosos del mundo Sex Pistols Simple Minds Human League Culture Club todos generaron millones de ventas Branson tenía mucho dinero y buscaba cómo gastarlo de la nada un abogado de seguros llamado Randolph Fields llamó y le pidió a Branson que le respaldara en una aerolínea transatlántica Simon Draper y mis otros compañeros estaban arrancando los pelos porque de repente estaba diciendo que odiaba viajar en las aerolíneas de otros y que podemos hacerlo mejor mis acciones que en ese momento eran del 15% de todo el grupo Virgin se estaban volviendo bastante valiosas me horroricé y dije este es el principio del fin de nuestra relación Branson lanzó su aerolínea con un solo 747 usando que alquiló de Boeing el tipo de Boeing dijo ¿cómo dijiste que se llamaba tu empresa? dije Virgin la de los Sex Pistols y los Rolling Stones él dijo en broma con un nombre así espero que tu aerolínea abra bien las alas lo vamos a intentar después de comprar Fields fuera de la sociedad Branson decidió ofrecer una combinación mejorada de tarifas de clase económica y ejecutiva con un gran énfasis en la diversión continua el vuelo inaugural de Virgin de Londres a Nueva York marcó la pauta déjame decirte que fue una una orgía fue algo salvaje había bebida había modelos toples en el avión fue una fiesta increíble y Richard lo lideró todo desde el frente David Tate la primera persona contratada por Branson era un ejecutivo de Virgin Atlantic cuando se abrió la puerta del avión en Newark fue como un corcho de champán saliendo de una botella porque hasta el día de hoy creo que ningún otro vuelo se habrá consumido tanto alcohol con solo un avión y una ruta el primer problema de Branson fue la promoción no tenía el presupuesto de publicidad para competir con British Airways y otras aerolíneas de referencia así que tomó el asunto en sus propias manos y se embarcó en una serie de emocionantes aventuras en el globo y navegación que convertían rápidamente a Virgin Airlines en un hombre familiar su vuelo de 1987 a través del Atlántico fascinó a los medios de comunicación mundiales durante semanas cinco personas habían muerto en intentos anteriores Pearl Lindström era el copiloto de Branson él puso toda su vida en mis manos pero era su mano que tenía algo divino mientras empujaban el globo hacia el mar de Irlanda fuertes vientos los arrojaron contra las olas mi compañero más experimentado se saltó del globo dejándome solo dentro mientras que el globo subió en espiral hasta tres cuatro kilómetros de altura estoy en el agua Rich está en el globo no sabe manejar ese fue el momento más aterrador de mi vida sin duda Branson logró bajar el globo y saltó al agua helada un helicóptero de la Royal Air Force lo rescató junto con Per quien casi muere después de estar dentro del agua durante dos horas me gustaba pensar que Richard era un cruce entre Evil Neville y Ted Turner siempre te dirá que exagero porque le da publicidad a su empresa pero no exagero él lo hace porque lo disfruta si fuera un gato estaría en su tercera vida de las nueve que tiene a finales de 1989 el mundo de Richard Branson se expandía por todos lados se casó con su pareja de mucho tiempo Joan Templeman en una ceremonia en Necker Island la pareja ya tenía dos hijos Sam de cuatro años y Holly de ocho la empresa también estaba ramificando Branson salió a bolsa con su grupo Virgin en 1986 con una opi que generó más de 56 millones de dólares no creo que salir a bolsa haga tanta diferencia en la forma en que llevamos nuestro negocio pero se equivocaba Branson se irritó por tener que rendir cuentas a un consejo externo y volvió a comprar Virgin después de dos años ahora presidía un imperio pequeño pero precario con una aerolínea en crecimiento que estaba en constante peligro de hundirse y lo que es peor British Airlines estaba decidida a aplastar a su nuevo rival la rivalidad entre British Airlines y Virgin Atlantic siempre me ha desconcertado creo que se debió a que el establecimiento británico vio a este joven advenidizo con cabello largo una especie de empresario de aerolíneas poco prudente y realmente les volvió loco tanto de hecho que en 1991 British Airlines lanzó lo que la prensa denominó la campaña de trucos sucios tenían equipos de personas detrás de puertas cerradas accediendo ilegalmente a la información de nuestro ordenador llamando a los pasajeros fingiendo ser de Virgin Atlantic diciendo que nuestros vuelos estaban cancelados y se los cambiaban a British Airways tenían gente revisando mi cubo de basura los cubos de basura de nuestros clubes intentando encontrar algo contra nosotros estaban poniendo historias en la prensa y así sucesivamente lo peor era que según Branson British Airways estaba avivando los rumores de que Virgin era insolvente y estaba a punto de quebrar Will Whitehorn es el ex jefe de Virgin Galactic y ha trabajado de cerca con Branson desde 1987 todos los días al despegar si tienes asientos vacíos pierdes dinero si alguien puede persuadir a los pasajeros de que no reserven con una determinada aerolínea porque creen que va a quebrar esta se arruinará Branson estaba luchando para mantener Virgin Atlantica a flote y una vez más arriesgó su vida para conseguirlo se embarcó a otro peligroso viaje promocional en globo esta vez sobre el Pacífico en medio del Pacífico perdimos dos tanques de combustible llenos y no sabíamos si teníamos suficiente combustible para hacerlo sabíamos que teníamos que hacer volar este globo a una velocidad promedio de más de 180 millas por hora y eso fue impulsado por el viento y así las posibilidades de que eso sucediera eran extraordinariamente improbables pero llegamos justo al centro de la corriente en chorro y de repente vimos que el velocímetro marcaba 150 160 170 180 200 210 220 no soy muy religioso pero era como si alguien allá arriba acabara de coger ese globo y lo estaba empujando a través de la corriente en chorro Branson y Lindström se estrellaron un lago congelado a 300 millas de la vivienda más cercana nuestro destino original estaba a 5500 kilómetros de nosotros y aterrizamos en el Ártico en medio de una tormenta de nieve de 60 grados bajo cero pero no podríamos haber estado más felices de hecho cuando Branson se descongeló era una superestrella su sello discográfico también se estaba calentando Virgin Records firmó con Janet Jackson y los Rolling Stones en acuerdos de varios años pero a corto plazo era irrelevante la campaña de trucos sucios de British Airways contra Virgin Atlantic le estaba siendo imposible obtener crédito para salvar la aerolínea Branson tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida decidió vender su amada compañía discográfica Penny Pike fue su asistente personal durante 31 años todos estábamos muy conmocionados Richard era más discreto que la mayoría de la gente pero no paraba de llorar era un poco como vender a uno de tus hijos se lo dije al equipo y me eché a llorar corría hacia mi casa con los ojos llenos de lágrimas luego vi un letrero que decía Branson se vende por mil millones y me di cuenta de que la vida no era tan mala aseguró el futuro de Virgin Atlantic porque tenía suficiente capital detrás de él como para poder mirar a cualquier competidor cara a cara y decir lo puedo aguantar todo la gente dijo en ese momento que estábamos locos por vender la compañía discográfica para poner el dinero en una aerolínea resulta que por supuesto la industria discográfica colapsó y la industria de las aerolíneas no nos ha ido tan mal un mes después del acuerdo de mil millones de dólares Branson demandó a British Airways por difamación la aerolínea llegó a un acuerdo extrajudicial y pagó a Branson una cuota récord de 1,1 millones de dólares ganamos los mayores daños de todos los casos de difamación hasta tuvieron que pedir disculpas en público Richard Branson llegó más tarde ese día probablemente fue uno de los grandes días de su carrera lo había conseguido había hecho frente a la poderosa British Airways esa noche estaba hablando por teléfono con varias personas y tenía esta determinación en su voz que este era el momento en que iba a hacer The Virgin Atlantic un éxito mundial y que iba a tomar esta empresa y hacerla crecer en todo el mundo después de vender la marca de discos por mil millones en 1992 Richard Branson estaba listo para explotar su activo más valioso la marca Virgin de repente nos dimos cuenta de que en realidad tenemos algo que debemos proteger y nutrir a fin de cuentas la marca lo es todo para Virgin Branson era uno mismo con la marca y la promocionó incansablemente hoy Virgin ofrece 300 productos y servicios creo que en general si puedes crear algo que te haga sentir orgulloso es probable que tengas éxito no lo he estado sobrepensando simplemente aplicamos la misma fórmula a áreas distintas tuve la sensación de que podíamos mejorar los gimnasios o la telefonía móvil algunas empresas como Virgin Brides o Virgin Cola fracasaron rápidamente entonces la marca llegó a incluir los trenes la adquisición se produjo con una infraestructura en ruinas y se necesitaron años para que los trenes Virgin fueran puntuales pero algunos esfuerzos han sido impresionantes en su éxito en 1999 Branson dio en el blanco se asoció con proveedores de servicios para lanzar Virgin Mobile ellos proporcionaban la red él proporcionaba el marketing y el nombre y la idea innovadora de dejar que los clientes paguen sobre la marcha Bert Schmidt profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia es un experto en marketing el valor de una marca está realmente en los intangibles porque los clientes no solo compran producto o funcionalidades sino también una imagen un estilo de vida en fin están comprando una experiencia y el Branson representa ciertas cosas el servicio la experiencia del cliente la innovación y la diversión perteneciendo a la realeza empresarial Branson fue honrado en 1999 por la realeza de su país fue nombrado caballero por la reina como ícono del milenio por su contribución al comercio convertirse en Sir Richard no hizo nada para retrasarlo cinco años más tarde llevó a Virgin Mobile a una bolsa con una OPI que según dijo valoraba la empresa en 1.5 mil millones Branson convirtió cada uno de sus nuevos proyectos en una empresa independiente de modo que ningún fracaso pudiera derribar el imperio sin embargo los analistas han cuestionado regularmente el valor de Virgin Group que aún es de propiedad privada los titulares serían cuando estallará la burbuja de Branson cada vez que comenzamos algo nuevo nos cortan las salas y a veces se alejan mucho de la verdad el grupo el grupo Virgen continuó generando nuevas empresas y en 2004 Branson anunció una de las más imaginativas iba a llevar a la gente al espacio exterior empezando por su propia madre creo que estamos a unos 18 meses de ir al espacio y comenzar una nueva era de viajes comerciales en naves espaciales con suerte cientos si no miles de personas tendrán la oportunidad de convertirse en astronautas e ir al espacio es una gran apuesta es como poner tu nombre tu marca en un coche de Fórmula 1 es genial cuando ganas pero si un día tienes un accidente en la pista te quedas con muchas desventajas Branson estiró aún más la marca Virgin en 2006 con su propia aerolínea arrojando toneladas de CO2 a la atmósfera se comprometió a gastar todas las ganancias de sus empresas de transporte durante los próximos 10 años un estimado de 3 mil millones para financiar la investigación de un combustible que no fuera dañino para el medio ambiente también lanzó el consejo de ancianos un equipo de ensueño de intervención en crisis dirigido por Nelson Mandela llegué a la edad de 55 años había hecho un buen dinero podía llamar a cualquiera y hacer cosas de repente estaba en una posición en la que tal vez podría marcar una diferencia en el mundo los críticos se han burlado de nuevo de Branson con mentalidad social y señalan los paraísos fiscales que ha utilizado durante décadas para proteger su riqueza no creo que sea diferente al otro hombre de negocios muy rico que tiene ejércitos de contadores y abogados que les dicen dónde poner su dinero dónde esconderlo es el empresario de la gente solo hasta cierto punto Branson Branson no ha podido salvaguardar todos sus activos Virgin America tuvo dificultades para despegar y perdió casi 400 millones antes de comenzar a registrar ganancias en el tercer trimestre de 2010 a medida que se acerca a la edad de los 60 ha sido un viaje largo y emocionante para el rey de Virgin ha dejado su huella y creo que le ha ido muy bien no se trata solo del toque de midas hay mucho esfuerzo detrás por supuesto que el objetivo es el dinero pero no le impresiona la riqueza se centra más en la diversión y la emoción en que la cosa tenga ese algo he sido extraordinariamente afortunado he disfrutado cada minuto de mi vida en el futuro dedicaré mayor parte de mi tiempo a abrir empresas sin fines de lucro y ver cómo atacan algunos de los grandes problemas del mundo pero al mismo tiempo seguiremos teniendo maravillosas aventuras ir al espacio ir al fondo de los océanos y aún esforzarnos desafiar a mis hijos y a las personas que me rodean divertirse es el guerrero samurái de Silicon Valley la actitud de Larry es si quieres competir conmigo prepárate para ser aplastado Larry Ellison comenzó Oracle Software hace más de 30 años y lo ha convertido en el ejecutivo mejor pagado de la última década con una compensación total de 1.84 mil millones no había nadie mejor que Larry para hacer creer a un cliente que podía cambiar la vida empresarial de esa persona con su producto anticipa los acontecimientos mucho mejor que la mayoría de nosotros hará lo que sea necesario para ganar sea en la oficina a SAP la empresa alemana de software se le ordenó pagar a Oracle 1.300 millones de dólares o en el mar no cabe duda de que odia perder la tecnología de su empresa se ha convertido en la columna vertebral de los sistemas informáticos de todo el mundo desde los gobiernos hasta el comercio online el multimillonario sin complejos en cuestión es un provocador ambicioso con un estilo de gestión bastante singular tengo la teoría de que el plan de sucesión de Larry para Oracle es poder seguir dirigiendo la empresa desde el más allá si sabes algo sobre Larry Ellison de Oracle probablemente sea algo como esto conduzco un Bugatti el coche más rápido del mundo su casa se valora en 200 millones de dólares el velero más rápido que jamás se haya construido soy adicto a ganar cuanto más ganas más quieres ganar es un adicto a la adrenalina y un coleccionista sin disculpas de juguetes caros y bienes raíces gastó 400 millones para traer la America's Cup de 2010 el trofeo deportivo activo más antiguo de vuelta a Estados Unidos por primera vez en 15 años pero su éxito se debe a algo mucho menos llamativo algunos de los programas software más esenciales del mundo herramientas que utilizamos todos los días a menudo sin darnos cuenta de que es su empresa la que está detrás casi todo el mundo usa Oracle simplemente no lo saben si realizas cualquier tipo de transacción estatal con casi cualquier gobierno del mundo cualquier transacción comercial con casi cualquier negocio en internet o tradicional si tienes una tarjeta de crédito un teléfono móvil algún producto de la vida moderna básicamente si vives hoy en día es muy probable que uses Oracle podría decirse que Larry Ellison creó el software informático más importante del que jamás se haya oído hablar él fue el hombre detrás de la cortina para un tremendo cambio en la forma en que todos vivimos Ellison permaneció detrás de esa cortina cuando intentábamos invitarle a nuestro programa Nacido en el Bronx en 1944 Ellison creció en Chicago cuando tenía 12 años su padre le dio una noticia sorprendente y lo hizo sin rodeos mi papá dijo justo antes de cenar o por cierto fuiste adoptado y esta noche cenamos pastel de carne fue tan impactante me quedé con ese dato y pensé en ello durante años sin realmente confrontarlo y darme cuenta de todas las implicaciones abandonó la universidad dos veces Ellison era un estudiante mediocre y no le gustaba la educación formal Mike Wilson es el editor del Saint Petersburg Times y entrevistó extensamente a Ellison para su biografía Larry no estaba interesado en seguir las reglas en la escuela en la familia o en cualquier otro lugar necesitaba salir de debajo de la sombra de Lewis Ellison y demostrarle a su padre que podía hacer algo por sí mismo su talento para ir rápido fue evidente desde el principio Larry salió y se compró un Thunderbird azul turquesa era un tipo elegante quería impresionar a la gente se montó en ese coche y lo condujo hasta California era un joven con mucho potencial su viaje a California fue crucial para saber en quién se convertiría Ellison se instaló en Berkeley y se dispuso a ganarse la vida escribiendo código en 1973 trabajó en una empresa fabricante de ordenadores Amda ahí conoció Stuart Finging han sido amigos durante más de 35 años entré en mi cubículo el primer día y al otro lado del pasillo había un par de tipos que nunca parecían hacer ningún trabajo todo lo que hacían era hablar y uno de ellos no hizo más que hablar de sí mismo de lo listo que era de lo estúpidos que eran todos los demás y de que realmente él debería estar llevándolo todo ese tipo era Larry Ellison Ellison era el programador talentoso pero impaciente desesperado por encontrar algo que fuese suyo a pilotear decir que tenía déficit de atención sería decir poco diría más bien que no prestaba atención a nada ni a nadie pero su atención por fin se centró cuando consiguió un trabajo en una empresa llamada Ampex Ampex estaba luchando con un proyecto informático financiado por la CIA el proyecto recibió el nombre en clave de Oracle la CIA necesitaba un sistema para almacenar y recuperar grandes cantidades de inteligencia extranjera relacionada con sus diversas operaciones y misiones sensibles para Ellison era el trabajo de sus sueños y el que plantaría las semillas para su futuro en la década de los 70's el almacenamiento de información significaba poner datos en una cinta de carrete a carrete lo cual era demasiado lento e inconsistente para la CIA y también para Ellison dejó Ampex y más tarde fundó su propia empresa con su amigo y genio de la programación Bob Miner Bob y Larry formaban una extraña pareja un cóctel digno de Silicon Valley Bob tenía toda la sabiduría de un ingeniero en la capacidad técnica Larry por su parte sabía vender cosas era visionario no se cortaba en visitar a un cliente y decirle así tu negocio puede dar un gran salto con este cartel escrito a mano y 1200 dólares fundaron una empresa llamada SDL Ellison reclutó a sus amigos Ed Oates en Stuart Fagan para ayudar en el programa quería que me uniera a él porque se lanzaba en algún tipo de empresa y pensé que era estúpido haberle hecho caso porque Larry no era exactamente la persona que llevaba cosas a cabo solía decir que es un completo desastre y que nunca llegara a nada y tenía razón a medias la nueva empresa de Ellison necesitaba un producto y después de leer un oscuro artículo de investigación de IBM tuvo una idea un método de clasificación de la información muy superior a todos los demás lo llamó base de datos relacional según Gary Bloom quien trabajó con Ellison durante 14 años era un nombre complejo para una idea simple base de datos relacional que es es una colección de datos e información que se coloca de manera muy sencilla en un formato que hace que sea muy fácil buscar y encontrar dicha información así de simple IBM no vio mucha utilidad para el producto pero Ellison sí me dije podemos vencer a IBM en el mercado porque IBM no cree en su propia idea Ellison creyó y le pidió al programador Bruce Scott que comenzara a escribir el código para mí era solo una tecnología guay algo divertido pero Larry veía en ello una empresa todo un mercado no estábamos seguros de que Larry tuviera razón pero necesitábamos trabajo y fue una lucha incesante Larry estaba bajo mucha presión para conseguir dinero de alguna manera en 1977 a los 34 años la startup de Larry Ellison estaba ocupado diseñando una base de datos inteligente que iba a revolucionar la forma en que las empresas obtienen gestionan y analizan datos tres habitaciones y un pequeño vestíbulo éramos cuatro los que estábamos escribiendo programas Larry se dedicaba sobre todo a buscar clientes y esa era una buena idea y extraña porque no teníamos el producto listo todo lo que según los libros se necesitaba para ser un líder él no lo era pero era tenaz nunca se daba por vencido en nada Ellison persiguió y consiguió a los clientes convirtiéndose en el principal evangelista de la empresa no había nadie mejor que Larry para hacer creer a un cliente que su producto podría cambiar la vida empresarial de esa persona sabiendo que aún necesitaba una solución más inteligente para la monumental tarea de gestionar los datos a nivel mundial Ellison vendió su base de datos a la CIA su primer cliente llamó al nuevo software Oracle Version 2 nunca hubo versión 1 porque se suele creer que es la versión llena de errores así que empezamos con la versión 2 nuestra versión 2 tiene al menos tantos errores como la versión 1 de cualquier otro producto era en verdad más bien una ratonera los datos entraban pero no salían en 1982 Ellison adoptó el nombre de Oracle para su empresa y dirigió a las agencias gubernamentales y grandes corporaciones a su empresa única recuerdo que una vez me dijo muy claramente Bruce no tendremos éxito a menos que mintamos a los clientes por alguna razón Larry dijo al Bank of America que éramos 15 cuando en realidad éramos 5 no estoy seguro de por qué el Bank of America nos miraría diferente si fuéramos 5 o 15 pero Larry les había dado una cifra un poco más elevada por si acaso Ellison también estaba afinando una filosofía de ventas arraigada a un viaje que había hecho a Japón a principios de la década de los 70 estaba en Japón y estaba hablando con un ejecutivo de negocios de ahí y me dijo que el problema con Estados Unidos era que no aguantábamos bien la competencia en Japón cada competidor es alguien que les quita el arroz del plato a mis hijos en Japón una cuota de mercado inferior al 100% no es suficiente su enfoque de no tomar prisioneros se conoció como el modo Oracle a principios de mediados de los 80 el modo Oracle consistía simplemente en ganar casi por cualquier medio necesario la actitud de Larry es si quieres competir conmigo prepárate para ser aplastado o no lo empieces su producto la base de datos Oracle despegó como un avión de combate en uno de sus anuncios y en 1986 Oracle salió a la bolsa su participación del 39% en la compañía valía una impresionante cantidad de 93 millones la oferta pública inicial fue un gran éxito pero se vio ensombrecida al día siguiente por la OPI de Microsoft que hizo que la participación de Bill Gates valiera la friolera de 350 millones de dólares en 1989 Ellison trasladó Oracle a un campus gigantesco en Redwood Shores en California que pronto fue apodada la ciudad de Esmeralda una referencia al mago de Oz o como lo describió un periódico Larrylandia todos sabían quién era el mago cuando pedí un Ferrari 348 e iba a comprar el primer 348 en California Larry pidió uno en algún lugar de la costa este y lo envió antes de que yo tuviera el mío no quería ser el segundo quería ser el primero su obsesión por ser el primero le pasó factura Oracle dio con una pared estas prácticas agresivas de venta comenzaron a causar serios problemas las agresivas prácticas de venta de Oracle en los años 80 convirtieron a la empresa en una pesadilla para los contables la fuerza de venta era tan feroz tan dispuesta a cerrar un trato y había muy pocos controles comerciales sobre la composición de esos tratos entonces empezamos a tener el problema de que ciertamente firmamos algunos contratos malos también vendían productos que aún no habían sido creados Oracle vendía muchas funcionalidades recibiendo mucho dinero y registrando muchos ingresos para entregas futuras el problema viene cuando por fin tienes esos entregables ahora ¿a quién se los vendes? si ya los revendiste a todo el mundo se los vendiste tres años antes de tenerlos no ayudó que su último producto fuera un fracaso la versión 6 de Oracle estaba plagada de errores los clientes estaban frustrados y las ventas se desplomaron a veces se le denomina la experiencia cercana a la muerte de Oracle a principios de los 90 y lo fue no estábamos cortando grasa estábamos cortando músculo e incluso podíamos decir que en algunos casos estábamos cortando extremidades con el precio de las acciones de Oracle en caída libre también lo estaba la fortuna personal de Ellison llegado el 1 de noviembre de 1990 había perdido 790 millones su empresa operaba con casi mil millones y estaba fallando Larry apostaba por esta grandeza estaba trabajando hacia ella toda su vida y ahora de cierto modo se convertía en un asmerreír fue devastador para él todos somos un grupo de niños que crecieron con el negocio y ya no éramos niños y el negocio ya no era un pequeño negocio era un gran negocio y tuvimos que reemplazar prácticamente a todos los altos directivos fue un proceso muy doloroso convenció al conocido consultor de administración y ventas Ray Lane para que se uniera a la empresa y lo que trajo fue lo que yo caracterizaría como disciplina operativa y madurez en torno a cómo funciona una gran empresa fue caótico fue doloroso nadie quería volver a pasar por eso y entonces la cultura fue reiniciada pero el verdadero salvador de la empresa llegó en forma de un nuevo producto Zach Nelson fue el ejecutivo de marketing más joven de Oracle Oracle 7 fue un producto espectacular el futuro era increíblemente brillante y creo que todos dentro de Oracle en ese momento ciertamente lo sabían y podían sentirlo no solo fue incrementalmente mejor eran órdenes de magnitud mejor la compañía de Ellison había esquivado su experiencia cercana a la muerte en 1994 los ingresos de Oracle superaron la marca de los 2 mil millones y como resultado sus acciones valían casi 3 mil millones para Ellison eso no fue suficiente para convertirse en el rey indiscutible del software Ellison sabía que tenía que ir por el actual rey Bill Gates parecía estar personalmente decepcionado de no ser más rico que Bill Gates es como atletismo si no eras el número uno el más rico si no estabas en la cima no eras el mejor y en esa carrera él estaba perdiendo creo que Larry pensó que estaba en una competencia directa con Bill Gates y tal vez Gates no lo pensó tanto Larry quería ser reconocido como el mayor innovador vendedor y evangelista del mundo del software y tuvo una dura batalla contra el tipo que había puesto su software en prácticamente todos los ordenadores personales del mundo Ellison está obsesionado con Gates más tarde admitiría públicamente que contrató detectives privados para buscarle ventaja el nuevo producto de Gates Windows 95 hizo vibrar a todo el mundo con la tecnología incluido el propio Ellison en esta aparición en Charlie Rose Show Windows 95 es un software enormemente complejo y la idea de que la gente pueda instalar esto en sus hogares y gestionarlo desde ahí me parece graciosa es hora de que haya algo más fácil de usar esto es claramente parte de nuestra estrategia para destronar a Microsoft pero eso no quiere decir meterse personalmente con o odiar a Bill Gates hay que pensar en productos y crear productos que sean mejores de los que vende Microsoft pronto Ellison se lanzó en el mercado de dispositivos de consumo lo llamó el ordenador de la red o NC por sus siglas inglesas así llegó al mercado el NC con bombos y platillos los ordenadores se fabrican actualmente los de uso personal son bastante caros muy complejos por eso hemos creado esta nueva clase de producto a un precio muy reducido muy asequible ahora todas las personas pueden usar un ordenador dado su bajo coste y facilidad de usar puedes navegar por la red puedes enviar un correo electrónico y todo eso por 500 dólares es una especie de aparato de internet por así decirlo no es muy diferente a la tostadora recuerdo haber tenido una conversación con él diciendo que internet hace posible imaginar un mundo sin el sistema operativo de Microsoft en cada escritorio y ese fue realmente el nacimiento del NC Allison inició una campaña para promover el potencial de su nuevo producto mientras se burlaba del ya entonces popular PC odio PC ¿por qué no poner las cosas en la red? son datos no los pongas en cartón y camiones y de camión a tienda y luego de tiendas a casa es una locura prefiero la red pero la caída de los precios de los PC significaba que el NC estaba destinado al fracaso no creo que haya nada malo con la idea en realidad solo creo que fue prematuro sin que cinco años después habría conquistado el mundo la única diferencia son los fabricantes Dell, HP todos los demás Getaway que hicieron crearon un PC de 500 dólares que va muy bien para navegar la web y enviar correos y eso cerró la aventura de Allison en el mercado de consumo su NC estaba demasiado adelantado a su tiempo pero su visión de internet seguía siendo acertada la base de datos de Oracle se convirtió en la base de todos los servicios de internet que damos por sentado hoy Expedia Amazon eBay esencialmente todas las aplicaciones están almacenando toda esa información obteniéndola entregándola haciendo esas transacciones a través de la base de datos de Oracle la misma gente que pensaba que Larry era un loco ahora piensa que es un genio y además resolvió y además resolvió el mayor desafío informático de la historia para el año 2000 la empresa Oracle de Larry Ellison se encontraba entre las marcas tecnológicas de élite pero las luchas internas pronto forzaron la salida del presidente y director de operaciones Ray Lane quien había ascendido a segundo al mando y heredero aparente instaló la cultura de trabajo en la empresa que luego dejó no era lo suficientemente bueno para que un vendedor hiciera su cuota tenían que hacer el 200% de su cuota pero fue el 10% de los más arriba que cobraban millones en recompensas todos los demás eran soldados débiles carne de cañón al salir Lane dijo que no encajaba en el modelo de Oracle y que la única persona que tomaba decisiones en Oracle era Larry mucha gente que hizo la transición dentro y fuera de Oracle se confundió sobre quién estaba a cargo y eso es algo peligroso es como una colisión galáctica donde chocan dos estrellas creando una explosión bastante violenta Oracle la compañía estaba en racha pero se estaba quedando atrás en un área clave seguimos luchando por ser relevantes en el mundo de las aplicaciones somos el proveedor de aplicaciones número 2 del mundo y somos el número 2 en ERP detrás de ASAP lo de ser el número 2 está siendo viejo somos el número 2 en SRM detrás de Siebel pero estamos creciendo más rápido que SAP estamos creciendo más rápido que Siebel y estamos decididos a convertirnos el número 1 en aplicaciones como somos el número 1 en bases de datos para llegar a ser el número 1 Ellison necesita hacer algo que su empresa había evitado durante mucho tiempo comprar nueva tecnología mediante adquisiciones cuando llegó a esa conclusión abrió su cartera y apostó mucho más que nadie y de hecho lo hizo mucho más rápido que nadie Ellison quería empaquetar el nuevo software de aplicación con la exitosa línea de productos de Oracle en 2003 apuntó a la empresa PeopleSoft en un intento de adquisición hostil el departamento de justicia demandó a Oracle por motivos de antimonopolio alegando que la adquisición facultaría a la empresa aumentar ilegalmente las tarifas y perjudicar la innovación después de una larga batalla de año y medio el veredicto fue a favor de Oracle Ellison finalmente adquirió PeopleSoft por 10,300 millones de dólares Es muy raro que alguien sea demandado por el gobierno y realmente gane Es otro testimonio de la tenacidad de Larry La mayoría de los chicos tal vez se habrían rendido nada más en entrar a la sala En cambio Ellison dio un paso adelante Durante los próximos cinco años gastaría cerca de 34 mil millones en la adquisición de 52 empresas Heather Bellini es la directora general del equipo de investigación tecnológica del grupo International Strategy and Investment Ha cubierto Oracle desde 2003 Comenzó a observar y ver cómo estaba cambiando el panorama y cómo el daño que sufrieron algunos de sus competidores le daría la oportunidad de hacer algunas adquisiciones y comprar tecnología en la que estaba trazado Realmente fue él quien puso en marcha la tendencia de fusiones y adquisiciones dentro de la industria tecnológica El apetito de Ellison por las adquisiciones creció aún más en 2009 con su compra trofeo por 7,400 millones en la destacada empresa hardware Sun Microsystem Pero en 2010 tenía miras puestas en otro trofeo más su obsesión de una década y 400 millones de dólares BMW Oracle Racing se lanzó en 2000 para la participación de Ellison en la American Cup Puede que sea el premio activo más antiguo en el deporte internacional pero lo que creó Ellison fue completamente nuevo El barco es un trimaran a menudo parece estar casi volando con solo uno de sus tres agujeros en contacto con el agua El mar nunca había visto nada igual No cabe duda que odia perder no hay ninguna duda en ello en absoluto Grant Dalton ha competido contra Ellison en el circuito de la American Cup Mi recuerdo de competir con él y volveremos a competir con él en el futuro es que se trata de un hombre que está muy decidido a trabajar duro El día de San Valentín de 2010 Ellison trajo la American Cup de regreso a los Estados Unidos por primera vez en 15 años Lo celebró con su ahora ex esposa la novelista Melanie Kraft era su cuarto matrimonio El viejo guerrero samurai resurgió cuando su amigo Mark Hurd renunció como director ejecutivo en Hewlett Packard en medio de acusaciones de acoso sexual e irregularidades en las cuentas de gasto Ellison estaba indignado Atacó al consejo de administración de HP Dijo El consejo ejecutivo de Hewlett Packard acaba de tomar la peor decisión de personal desde que los cretinos de Apple despidieron a Steve Jobs hace muchos años Exactamente un mes después Ellison sorprendió al mundo de los negocios cuando dio la vuelta y contrató al ejecutivo despedido La telenovela de Silicon Valley continuó cuando Hewlett Packard nombró a Leo Uptaker como su director ejecutivo Su antigua empresa SAP es el mayor rival de Oracle en software empresarial SAP y Oracle habían estado encerrados en un desagradable caso de infracción de derechos de autor de tres años que terminó en noviembre de 2010 A SAP la empresa alemana de software se le ordenó pagar a Oracle 1,300 millones fue el acuerdo más grande de la historia por la piratería de software La pelea de Larry Ellison había sacado sangre nueva en el campo de batalla de la tecnología de la información y como siempre está más dispuesto que nunca a ganar Larry Ellison se parece mucho a los Yankees de Nueva York son el equipo que amas odiar y como una competidora de Larry Ellison estoy segura de que es la persona que la gente ama odiar dado el éxito que ha tenido Mientras que la mayoría de los visionarios solo hablan de cómo mejorar el mundo Larry ve cómo mejorarlo y trata de hacer su visión realidad Comenzó con una participación de 1,200 dólares en una pequeña empresa y por pura fuerza de voluntad y persuasión la ha convertido en una de las empresas de software más grandes del mundo